O Ricardo Alemán, fíjense nada más, el financiero da a conocer un análisis donde se muestra que en redes sociales la precandidata del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, tiene la ventaja sobre Claudia Sheinbaum, una banderada de la 4T. No, pues sí, pobrecitos, pobrecitos, están muy desesperados, como dice el presidente Manuel. Sí, está seria la cosa, ¿no? Porque antes por lo menos trataban de disimular, ahorita ya están tan desesperados que ni la disimulada, o sea, ya ahorita la última encuesta del financiero, pues yo la sentí más ahí como pues intentos de darle oxígeno a Xochitl, diciendo que no es tanta la desventaja y demás, que realmente según las mismas encuestas del financiero, pues tampoco es que haya subido nada a Xochitl Galvez en los últimos meses, sigue más o menos en el 28 que tenía en octubre a 32, pues no es como que haya tenido una gran repuntada o una cosa así, pero pues ahí le están tratando de dar oxígeno artificialmente. Pero bueno, pues es normal y yo creo que hay que ver también cuánto le van a durar las mañaneras a Xochitl Galvez, ¿no? Porque yo vi más comentarios en contra con su posición sobre el litio, sobre celebrando las listas de plurinominales del PRI del PAN, diciendo que qué bueno que regrese este un personaje oscuro como Mario Fabio Beltrones a la política y demás, ¿no? O sea, una serie de declaraciones que yo no sé si bajo esta lógica va a seguir manteniendo sus conferencias matutinas este Xochitl Galvez, que además leyó buena parte de este ejercicio queriendo emular a López Obrador y que en el fondo pues también es reconocer la debilidad y reconocer que las conferencias matutinas que tanto quisieron tumbar, pues ahora las están replicando precisamente por el éxito que han tenido. Lo único que les ha fallado pues es el personaje al frente de las conferencias matutinas que dista mucho López Obrador de Xochitl Galvez y creo que les va a costar mucho trabajo pues reposicionar a esta candidata. Yo nunca he visto que una elección en México se pueda remontar con 30 puntos de distancia a menos de seis meses de la elección presidencial, entonces pues realmente pues están jugándole a tratar de no desmotivarse, es como grupo de autoayuda, en eso ha acabado el preanismo, porque realmente pues la batalla por la presidencia está completamente perdida. Quizá puedan ganar algunos espacios en los estados, pero aún así lo veo muy difícil, sobre todo porque pues están completamente desdibujadas sus dirigencias nacionales, ahí con Alito Moreno, Marco Cortés y compañía. El brazo mediático, pues por más que les quiere dar oxígeno, pues no encuentra insumos con que les ayuden. Entonces pues sí la tienen en un escenario bastante difícil, aunque en la tele insistan de que pues no es tanta la desventaja de Claudia Shemón frente a Xochitl, ¿no?